¡Hola! ¿Quién me está llamando? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy la bruja Gotel! ¿Por qué me molestas? ¿A qué se debe tu llamada? ¿Acaso quieres venir a visitarme? Bueno, dime tu nombre. ¡Vaya! ¡Tienes un nombre raro! ¡Nunca lo habría escuchado antes! Si vienes a visitarme, te haré comer sopa de ratas y sapo. Y te haré trabajar hasta que te canses. ¡Ah, no! ¿No te gusta trabajar? ¡Dime! ¿Conoces a mi hija Rapunzel? ¡Sí! ¡Es hermosa! ¡Y ella piensa que soy su madre! ¡Así es! ¡Pero en realidad soy una bruja! ¡Y quiero cortar su cabello! ¡Hermoso! ¡Dime! ¿Has visto su película de Rapunzel? ¿Y te gusta? ¡Muy bien! ¡Me avisas por si quieres venir a visitarme! ¡Estaré atenta en el castillo para esperarte! ¡Bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Gracias por tu llamada!